Hoy más que nunca tenemos que salir a las calles, tenemos que entender que el cambio de este país está en nosotros. Es momento de que nos convencamos que sí podemos hacer las cosas y las cosas se pueden hacer bien con gente responsable, con gente con valores, con ética, con principios, con gente que ame a nuestro país.